Hola mis compas, aquí estamos. Este se llama el Art Museum, hay mucho viento hoy, como se ve, y hoy vinimos a este museo, que se llama el Art Museum, y así como hay mucho viento, así está el museo, pero se llama Patrick Carl Schnitzel, lo confió en 2000, se me fue, pero yo estaba en Orlando, pero lo vieron en 1030. Ya estaba Jesús ahí, ahí está Jesús, se hizo, ahorita vamos a, antes de enterrar, vamos a mirar que está ahí adentro de chido, y así, así nos vamos, para la casa, no, así nos vamos a mirar este museo, como está, ojalá que te gusten, te gusten, te gusten. Aquí estamos, vamos a entrar, al museo Art Museum, y como ven, aquí estamos, pero aquí también está, la tierra. A veces vengo aquí, a veces, a veces ahí por allá va uno, ahí cuando hace mucho sol, como hoy no hay sol, nada de sol, uno no se puede quitar la camisa, pero aquí, cuando vengas, hay mucha gente por aquí, y todo están aquí chillax, como un nap, como un nap, como un picnic, tomando la fiesta. Aquí vinimos a explorar, porque aquí, en Belén, hay mucho que explorar, y muchos museos, muchos, mucho arte, mucho graffiti, todo que te guste. Si te gusta el agua, también hay un río, abajo, y aquí es para disfrutar, caminar, cuando está el sol, está un poco mejor, porque no tienes que estar, con 20 cosas aquí, pero así está, así está la cosa. Ya vamos a entrar acá, a ver qué pedo, a ver qué, a ver qué está allá adentro, aquí hay el león, pero el león le mató al caballo, a revés de así, otro. Es como la Rocky Vago, Rocky Vagoa. Ya me cansé. Chice, man. Quita la entrada. Está grande esta cosa, mira. Un mexicano aquí atrás. Un mexicano aquí atrás. Sí. Sí. Quita. ¿Vamos a entrar? ¿Qué pedo? Uy. Joder. Aquí estamos en el museo, están muchos artefactos, y aquí hay las cubetas, las cubetas, las cubetas, las cubetas, las cubetas, las cubetas. De los romanos, de los grecios, que se llaman Rick Browns Hummet, aquí hay mucha escultura, y todos, casi todo, todo el, antes que nació Jesús, pues hoy dicen, que es en ese museo, que es un 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 museo. Aquí estamos pasando por todo lo que han creado, esos igrejos, y estos museos. aquí hay mucha escultura de los grecios en esta parte y vamos a explorar un poquito más aquí estamos en una aquí están unas esculturas las que han nacido eso es como los atletas uno que se llama Sus y usaron estas cosas eran para las olimpiadas y como tenían estadios eso son como unas partes del estadio aquí están como los caballos lo que hicieron eso es el año 7 esa era una parte de aquí hay muchas esculturas de los grecios y se ve muchas cosas y esto era parte de un altar y también este también era un parte lo trataron de hacer como un como tratándoselo otra vez así les sabio es parte como un altar a ver si alguien está adentro nadie está adentro pero aquí estamos pero aquí estamos son casi todo eso que está estoy enseñando lo considero antes que nació Jesús como los 7 4 antes que nació Jesús en el siglo 7 y 4 por ahí todas las esculturas decían que esto era como un para cuando se bañan como una tina y estaba bien chido como se bañaban se bañaban se bañaban con estilo y aquí está unos dibujos que no sé como como hicieron esos dibujos tan tan chish es como pintando pero con una roca mira este y eso todo eso antes que nació Jesús o eso es una época hasta 2000 3000 años para atrás no joda el de león lo rompieron la cabeza por cabezón le quitaron la cabeza aquí hay otros piezas de arte que se cayeron que rompieron o cayeron o lo que han reconstruido me dijeron que no puedo grabar pero a mi me vale madre que hizo este edificio también hizo estos él tiene otras esculturas por acá mira papi chulo aquí estamos en el museo oh mira esos sartenes que puedo hacer con muchos huevos caminando por aquí no joda aquí mirando los sartenes de primer clase de segunda clase y de tercer clase haciendo los huevos con estilo aquí es para hacer unos huevos de italia son unos huevitos ricos aquí está una estuata de 1800 no sé cómo hicieron estas rocas así con curva como es posible que hicieran esto así antes que nació Jesús jesucristo una curva tenían hoyo y tantos artefactos todos se vean que son de mármol y se vean como tienen sal por eso sé que son de mármol y si hay mucho estado ok tengo mucho tiempo son sartenes de de clay y se le quedaban como que hace algo de de belleza y trataban de mezclar cosas que se vean como de movimiento que eran estas artes que se vean que estas son en el momento fue nacido lo están haciendo desde 490 antes de que nacía Cristo y la verdad no sé cómo cómo hicieron esto mira todos los detalles está impresionado cómo siento esto no sé no sé o no 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 Gracias. Aquí está un estadio. Aquí está un estadio. Tenemos que ir a Grecia o de Márbolo. Están chidos. Como es posible que hicieran esto. Mira las caras de los lagos Todo aquí está de los 400 y 300 veces antes que nació Jesús Este es cerámica, lo penas lo ganaron en 1883 Todo aquí es de Italia, de Grecia y casi todo es de Marburg Y todo antes de él, antes que nació Jesús Muchas pinturas, como este ya Como aquí está, encontraron un torro Todo esto es de bronce Y todo esto es de bronce Las escrituras que hicieron Y estos ya están haciendo, cuando ya está naciendo Jesús Ah no, no, Jesús ya nació Es cuando se murió Jesús Todos de mármol, de cerámico Aquí están las palabras, Grecia Aquí es el, cuando ganaron todas las cosas Cuando están recuperando todas las cosas de este museo Comenzaron de 1661 Aquí hay muchos artefactos de bronce Y estos son como fácil y otras cosas Como esculturas Y este lo capturaron Y este lo capturaron Y lo hicieron en, como saben cuando lo hicieron Antes del 40 Después que, que se murió Jesús Y este lo hicieron en el Y este es lo que más ¿Qué es lo que más o menos? No, no, no No Aquí están otro más grande Creo que los pegaron completamente todo Lo que falta lo pegaron aquí adentro Aquí falta otra pieza Pero aquí abajo Está bien chido como hicieron todas estas cosas Aquí está el Estas son las cosas para cuando alguien se movía ponían sus cosas, lo que faltaba de su cuerpo ahí adentro Y por este compa, el Franz Kohler Era un arquitecto Aquí hay muchas piezas que se rompieron y recuperaron Y lo que hicieron, completaron todo lo así, como este Y tenían un hoyo, lo ponieron algo, pero recuperaron todo Aquí dice que cada pieza que fallaba lo hicieron ellos Lo rellenaban, así Así está Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Estamos en el primer piso No No ¡Wow! Ahorita vamos a ver el segundo piso a ver que más trae este museo, tiene muchas cosas viejas, lo que mire había muchas cosas de mármol de antes que naciera Jesús o lo que nació pero antes que se muriera y ahorita vamos a ver el segundo piso a ver que hay de chido, aquí está las escaleras, aquí está afuera Dijeron que no pueda firmar pero ah, ya me encontré con mis compas Está chido aquí, terminar de afuera Aquí vamos a entrar al otro Y cuando quieran venir, ahí está el museo Atlas Entonces, donde estábamos, tenía lo increíble, todo lo de Grecia, era todo de los dioses, los artefactos, los sartenes, para hacer huevos, y todo eso era 350 años de colección de ahí, que duraban para conectar casi todo eso Y ahorita ya estamos en lo romano Vamos a ver que está aquí, que colectaron A ver que show Aquí estamos con unas cosas, un spear Las cadenas de los romanos de un escudo grande de mi mano ya esta unas cadenas otras como subjetaban asi se mira como lo rombo su cuite hay una pieza el basil unos artefactos las macetas este estaba en la guerra ese es una una crees un escudo que tenia asi asi esta 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 eran todas las cosas antes que se molean esto era el 8 y el 9 antes que nacio jesús o que estaba vivo pero bc es una cultura diferente de aqui de los hermanos tenia cosas chidas san juan se entregan como pueden como pueden ver esos son unos basil para cuando alguien se muere aqui esta mi compa juanito y y como ven este es como otro basil pero mas encuadrado y y como ven aqui es como una tumba o un cuando alguien se muere y y no se porque lo sacaron ahi esta mi compa durmiendo ahi estan otros mas chiquitos para los pequeños cuando no creces mas que 5 o 7 ahi te pones pero ahi esta mi otro compa y y como ven hay tambien piezas del atao y por aqui hay mas escupturas que han hecho los romanos y muchas rocas que picaron piedras y basil y pasando por este lado hay un mas escupturas de de cabezas de cosas mas chiquitas y como ven aqui hay unas piezas ahi que se miran como los aztecas y pasando por este lado hay mas basil mas escupturas de bronce de metal y muchas rocas que no se como lo hicieron pero uff madre mia esta casita es como un rancho donde la hicieron mi papá y mi mamá ahi lanciaron por ahi aqui estamos con mas basil mas como como llegan personas y se mueren ponen su cuerpo o depende que familia o que religión estan como estamos en la época romano hicieron muchas cosas muchos vaciles diferentes de metal bronce ceramico como ven aqui el museo ha capturado muchos piezas los encontraron y todo pieza tiene mucho arte significado y todo eso era creado por 3000 a 6 no 6700 a 600 veces de antes que nació cristo y como ven aqui hay mucha arquitectura que sean con rocas con pierdas con diferente tipo de pierda diferente poetry y como ven aqui tambien hacen con plata todo diferente de platos tenedores mesa platillos para hacer huevos para cocinar algo chido que se vea que le gusta algo de lujo nada nada cheap como aqui son unas esculturas chiquitas de metal y por aca son los tagos en el piso se vean los tagos que usaron y se ven mas con diseño y este lado estan los estuatas y esos estuatas me estaba bien impresionado por todos los detalles que hicieron como como es posible que hicieron tan tan asi no se como como hacer el perro cuando se esta rascando como tener las uñas su cuerpo sus pies como que ponio mucho detalle en una roca como carvaron todo y salio como un perro o que idea dice ah mira yo con unas alas o unos un perro como ven como ven aca esta otras piezas de las paredes que se rompieron o que capturaron y aqui como eso como que detalle tiene como mira las piernas los pies las manos el cuerpo todo con mucho detalle y como ven aca hay otro lado de estuatas y asi comenzaron ponieron asi no se como lo hicieron en eso y luego lo convirtieron en una estuata como aca esta es este de alemania de aqui de berlin se llama the victory column cuando ganas estas victory con el que esta mas estuatas y como esta ese arfectado ahi seron como los bluepins como como le iban a poner en las estuatas lo ponieron en la roca primero que estaba plano y lo lo hicieron asi como este que esta en la izquierda o todos estos primero lo planearon o yo creo que ellos de su mente diciendo que asi voy a estar o de alguien especificamente pero no creo que alguien va a estar parado como unos 5 años para que lo hagan todo eso y de alguien esa roca es una un relief en roca o relief de table es como una roca que como lo pintan pero lo sacan de vida como si esta roca no tenia nada y lo pegaban con unos unos special equipment y salia poquito a poquito las piedras y hacían como asi como este que tal la izquierda por eso este arte se llama relief en roca o relieve tableau en roca es una escultura en relief tablada en una roca vida en roca y como vean aquí es una roca que esta gritando y esta esta muy suave como hicieron esto mira se ve casi como yo los gravos en piedra son las primeras obras construidas de arte son unas cosas que usaron para hacer esas cosas eran un martillo uno que se vea como un tenedor pero mas chiquito mas especifico uno que se mira como hicieron un stool driver y poquito poquito le hicieron asi y mira como esos detalles mira como hicieron esto esta esta era una princesa que lo hicieron y este era el el compo que hizo alla que estaba en la izquierda y como estaba este atras ya estaba menos escondido pero ahi es como estaba la reina asentada aqui tambien como otro esto como estaba cabezón ella estaba cabezona so aqui entramos con la familia romano alexander the great alexander the low alexander the loser aqui esta julius caesar cuando tienes hambre te haces una ensalada aqui esta ben franklin y atras sus primos no se de ese cabello que tenia y aqui esta alexander the great el great great famosismo great y aca de atras estaba su cuerpo lo cortaron diciendo que ya ya no es great y ahorita vamos con su compa su emperador el ayudador ahi venia asi se vestian los los jefes de jefes pero ya no es jefe de jefe mas hay uno que esta ahi arriba y so aqui estan sus hermanos y todas las personas en historia little caesar big caesar whatsapp homie caesar el el big el big homie is teddy aqui estamos y la whatsapp fu so aqui vamos con sus compas so aqui estan las cabezas y aqui esta el famosismo el pedro el pedro lo hicieron en el segundo century y aqui lo hicieron con mucho detalle lo cortaron en el hombro ok so aqui acabamos el primer saga de los museos aqui en berlin este se llama el out museum y aqui me dan toda la informacion de los griegos los romanos y los romanos todo que hicieron con marble y y clay y aqui tal cien unas cosas que pueden venir a aprender y un dia que vengan aca hasta alemania la isla de los museos aqui en el central del Alexanderplatz y si trescientos cosas trescientos cincuenta años para ocupar muchas cosas me visitan dos chidas de griego a los romanos y uff da despecordar hagan suscribe like lo que tu quieras ponen en ofrocation y para subirle mas contenido para ustedes y aqui estamos y vamos